¡Ja, ja! ¡Vamos de todo! Escuchen este mensaje que les digo en mi canción Que se me ha ocurrido hacerlo para toda la nación Escuchen este mensaje que les digo en mi canción Que se me ha ocurrido hacerlo para toda la nación Empezando con la crisis y la tremenda inflación El cambio ha sido un fracaso, lo digo de corazón La política está dura desde la gobernación Se pelean las presidencias y hasta la diputación La política está dura desde la gobernación Se pelean las presidencias y hasta la diputación La gente trabajadora, obreros y campesinos Pagando las consecuencias del sistema tan ladino Por eso le canto al pueblo y a todita la nación Cuidémonos de la crisis y también de la inflación Por eso le canto al pueblo y a todita la nación Cuidémonos de la crisis y también de la inflación ¡Gosta, gosta! ¡Gosta, gosta! Gracias por ver el video